El Presupuesto de Egresos de la Federación es un documento que emite el Presidente de la República en colaboración con la Secretaría de Hacienda. Este documento determina cómo se gastarán los fondos públicos en educación, salud, seguridad, infraestructura y programas gubernamentales para satisfacer las necesidades del país. El Ejecutivo presenta el presupuesto a la Cámara de Diputados, donde se analiza, se discute en comisiones y se aprueba en el Pleno. El presupuesto es esencial en la política y administración pública, refleja las prioridades y el enfoque del gobierno en un año. Los debates legislativos son habituales y su aprobación es un hito político en México. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.